No, es totalmente falso. El servicio está pegado completamente a los derechos humanos. Se está dejando, como lo establece la Constitución, que le lleven comida, visita, su llamada al abogado, su llamada al familiar. Todo apegado a los derechos humanos. ¿Qué tipo de personas están participando en los retos? Dependencias como derechos humanos, abogados, para detener a estas personas. Bueno, en los puntos de revisión aleatoria está participando la dirección de asuntos internos, está participando lo que viene siendo derechos humanos y obviamente la dirección de tránsito. ¿Aquí ha habido o hubo quejas durante los fines de semana con una atención irregular? No, no hubo ni una sola queja. ¿Cuántos médicos participan en los exámenes? Hay un médico en cada punto de revisión y uno que tenemos también ahí en las oficinas de tránsito y otros en el Cenecito. Aquí se habla de violación a los derechos humanos en cuanto a los baños. ¿Por qué hay cámaras? Bueno, o sea, hasta por la propia protección y seguridad del mismo interno, tenemos que tener un baño, porque está cubierto con una barda, para que no vaya a pasar ningún accidente o se vaya a hacer el autodaño, algo así. Entonces, no es ninguna violación a los derechos humanos, porque está tapado con una barda.